Pasadas las 2 de la tarde de este jueves 31 de enero, en un ambiente lleno de alegría, alumnos, padres de familia y docentes fueron testigos de la entrega de las obras de remodelación de la Escuela Primaria Urbana Heroínas Insurgentes, ubicada en el centro del municipio San Miguel Ensem, y que tuvo una duración de aproximadamente dos años. En dicha entrega estuvo el presidente municipal de San Miguel de Allende, Luis Alberto Villarreal García, en compañía de los miembros del Honorable Ayuntamiento 2018-2021, así como representantes del Instituto de Infraestructura Física Educativa de Guanajuato, INIFEG, y de la delegada de Educación 1 Norte, Monserrat Bataller Sala. Villarreal García comentó, sentirse muy contento ante esta entrega de obra, pues tanto como padres de familia y trabajadores, realizaron las labores de remodelación a marchas forzadas, con el propósito de que los estudiantes tengan un espacio digno para su educación básica, además de que se estaría haciendo la entrega del 96%, debido a que estas obras aún no dan por terminado al 100%, pues serán en las próximas dos semanas cuando el 4% esté totalmente listo. Debido a la falta de colocación de azulejos, pintado de paredes, colocación de barandales y todo el mobiliario, con el propósito de que a mediados del mes de febrero, los estudiantes dejan las instalaciones de la Plaza Real del Conde, quienes se estuvieron utilizando por más de un año. Como se lo hicimos saber en entrevistas anteriores, la delegada de Educación 1 Norte, Monserrat Bataller Sala, hizo mención que las obras estarían concluidas a inicios del nuevo ciclo escolar 2018-2019, pero que durante la remodelación se hizo el descubrimiento de un río que pasa por debajo del plantel, además de un aljibe, por lo que generó el retraso de las obras. Padres de familia comentan sentirse muy contentos de que aún se sirva conservando este edificio histórico. Además, el cambio de cantera, colocación de nuevos azulejos de barro con cantera, la protección de canales para que sanos sean dañados por las heces de las aves y del cambio del sistema de iluminación. Monserrat Bataller Sala comentó sentirse muy agradecida por la paciencia de los padres de familia y que este edificio sea en beneficio a los cientos de niños samiguelenses, ya que ahora podrán tener un lugar seguro para estudiar. Posteriormente dio a conocer la inversión de las obras, que fue un monto de 12.5 millones de pesos. Finalmente los presentes dieron un breve recorrido por toda la institución. Para Sistema de Noticias de TV Independencia, con imágenes de Juan Pablo Fiscal, informó Brian Galván.